Tres menores resultaron heridos en una disputa que se tornó física en un autobús de Zepta en King of Prussia. Los investigadores dicen que el incidente ocurrió en el autobús de la ruta 99 en la ruta 202 en Moll Boulevard. Dos de los menores sufrieron lo que se describe como heridas de arma blanca. No está claro si las heridas fueron por el vidrio o posiblemente por un cuchillo. Se espera que los tres se recuperen. Gracias por ver el video.